Que familiares y amigos del joven asesinado en Rivadavia se han manifestado en la jornada de hoy. Lo hicieron caminando hasta la comisaría, hasta la comisaría 13. Estamos hablando de los familiares y amigos de Lucas Miranda para pedir justicia. Allí estuvo Marcela Navarro hablando con la familia y esto pasaba. Frente a la plaza departamental y a metros de la comisaría 13 en Rivadavia, familiares de Lucas Miranda de 29 años se han manifestado pidiendo justicia. Recordemos que el joven murió el pasado domingo 18 en la puerta de un boliche. Estamos con su hermana Erika. ¿Qué es lo que pasó y qué están pidiendo? A la salida del boliche estuvieron peleando con él y lo apuñalaron. ¿Qué ocurrió acá, muy cerca? A una esquina, a 100 metros. Sí, sí. ¿Qué piden ustedes? Pedimos justicia y que se aclare esto y que nos den información porque la verdad que no tenemos ninguna información y tampoco lo pillan, tampoco al que le pegó. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Él había ido a bailar? No tengo ni idea. Él sale como todos los sábados y pasó lo que pasó el sábado a la noche a la salida del boliche, el día domingo. ¿A qué hora fue y si fue en la puerta del boliche? 5 y 40. Hay una persona, aparentemente, lo que hace es dañarlo con un cuchillo. Sí. ¿Cuántas heridas tenía? Un cuchillo con un puñal, porque la verdad que no tengo ninguna información yo. ¿Cuántas heridas tenía? Dos. Y él era una persona humilde, cariñosa, de buen corazón, que no se metía con nadie, no peleaba. Era él, era una persona incomparable directamente. Era una persona muy amable. ¿Y a partir de eso han tenido contacto con alguien de la justicia, el fiscal que está investigando? Por ahora, los únicos que tienen contacto con él son mis hermanos mayores, que son los únicos que entraron ahora a hablar con él. Y bueno, estamos esperando que nos digan algo, nada más. Pero personas detenidas hasta el momento, no. Personas detenidas hasta el momento no hay ninguna. ¿Nunca hubo? Nunca hubo ninguna. Lo que sabemos nosotros es que la pelea empieza adentro, pero no sabemos si con él o con la persona que andaba con él, con el amigo, lo sacan afuera y afuera es donde se arma el disturbio. El hombre que sale afuera, que es el que los apuñala, dicen que de una cuneta saca el cuchillo. O sea, pensamos que esta persona o ha sido mandado o ya venía con intención de hacer esto. Al final, todos los que estuvieron en el baile, nadie lo conoce, nadie sabe quién es. ¿Ustedes tampoco? No, nosotros ni idea.